Estoy haciendo la cena y esta receta es cortesía de la cocina de Lesslie Voy a hacer una crema de hoyama Aquí estoy utilizando una hoyama Mal ojillo, pero como no tengo mal ojillo Agarré un pedacito de la concha de limón, ajo Y todo esto lo voy a dar bien Así que este es el paso número uno Como yo me dejo llevar mucho por los olores cuando cocino Yo le estoy agregando adicional una guayabita Que es esto que está por aquí Cuatro pepitas de coriandre La calabaza, que ya la saqué de la concha Un ajo que estaba hervido junto con esto Y este pedacito chiquitico de la conchita de limón Una vez que ya está hervida y que está servida Se le va a colocar por encima un toquecito de aceite de coco Sal de lima naya Y yo le voy a colocar un poquitico de nuez moscada Una crema como un puré Lo pueden comer directamente de acá Como una cremita, como una sopa O simplemente acompañarlo Yo lo estoy acompañando con salmón y con ensalada Y huele suculento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!